No quería que se perdieran esta muestra fotográfica, así que Juan Carlos, muchas gracias y felicitaciones. Ahora damos vuelta a la página y seguimos con el doctor Raúl de la Torre, que en esta oportunidad responde a todas las preguntas que hicieron nuestros televidentes a través de la página de Facebook. Realmente interesante cada una de ellas. Escuchen. Buen día, doctor de la Torre, ¿cómo le va? Pero, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Doctor, hay muchas preguntas que me están haciendo los televidentes que quiero transmitírselas a usted. Primero, ¿cuál es el tratamiento indicado para borrar las arañitas? Bueno, cuando nosotros recibimos un paciente con las famosas arañitas o telaginectasias, la indicación es la escleroterapia. Pero hay que ser muy claro en esto. Nosotros indicamos escleroterapia después de hacer un examen clínico exhaustivo del paciente y completar con un doppler venoso color los estudios del mismo. No tocamos ningún paciente, por más simple que sea el diagnóstico, sin confirmar con diagnóstico por imágenes. Bien. ¿La escleroterapia tiene contraindicaciones o efectos secundarios? No, ninguno. Al menos con los protocolos de trabajo que nosotros empleamos, ninguna contraindicación, ningún efecto secundario, absolutamente nada. Algo que siempre ocurre es preguntar sobre cuánto dura este tratamiento y si las arañitas vuelven a aparecer. No, una vez hecho el tratamiento, que son cortos, o sea, la paciente llega al instituto, se hace con la paciente acostada, esto no se hace parado, está totalmente contraindicado. Se aplican los fármacos en función a la patología que nosotros vemos, colocamos unos microtips, la paciente se va caminando de acá sin ningún tipo de vendaje ni nada que se le parezca y hasta el otro día está autorizada a tomar sol, o sea, son toda una serie de mitos que hay en el ambiente, que se venden las piernas, que no pueden tomar sol, que tienen que hacer reposo, nada de eso existe con estos protocolos de trabajo, Cristina. ¿Y ejercicio puede hacer? A la media hora de hecho el tratamiento, el paciente recupera su vida totalmente normal. La prohibición que tiene es exclusivamente durante la primera media hora de haberse ido del instituto, es no introducirse en un gimnasio a hacer prácticas violentas. Puede caminar, puede manejar sin ningún tipo de problema. ¿Deja marca en las piernas? No, ninguna. ¿Las arañitas vuelven a aparecer una vez que se hizo el tratamiento de escleroterapia? Bueno, si nosotros tenemos un paciente portador de patología venosa, puede ser que aparezcan otras, no las que nosotros tratamos. Las que nosotros tratamos desaparecen definitivamente. ¿Pueden aparecer otras en otro lado? Sí, pueden aparecer otras en otro lado. ¿Pero no son las mismas? No, 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 para nada. Doctor, entonces, ¿no es un tratamiento doloroso? Lo único que se siente es un pinchazo en la vena, nada más. Sí, tampoco se siente, porque con el material que nosotros empleamos, que está preparado para esto. Fijate, Cristina, que las agujas que se emplean para la inyección en sí, son agujas que vienen con una película de anestésico y siliconas que hacen que cuando la aguja va penetrando la vena, no sentís absolutamente nada. Nosotros siempre le decimos a los pacientes, ¿alguna vez las picó un mosquito? Sí, doctor, bueno, esto es mucho menos agresivo que la picadura de un mosquito. Claro. Doctor, ¿qué ocurre con las obras sociales, las mutuales, las prepagas? ¿A esto lo toman como estética? No, bueno, nosotros hemos tenido charlas con casi la totalidad de las coberturas médicas acá de la zona y hoy por hoy todas ellas han entendido que esto no es un problema netamente estético y tenemos convenios con casi todas para cubrir este tipo de práctica que es la escleroterapia con la mayoría de las coberturas médicas que trabajan en la ciudad. Doctor, ¿los fármacos que usan son diferentes para cada patología? Por supuesto, hay un ejemplo claro que los televidentes lo van a entender. Yo con amoxicilina no puedo curar todas las infecciones del cuerpo. Entonces tengo que ver qué varicosidad voy a tratar para saber qué fármaco y en qué concentración voy a emplear. ¿Y en eso tiene que ver el diámetro de la vena? Por supuesto, además el diámetro de la vena es el que nos pone, al menos con nuestro protocolo de trabajo, límite en lo que es la escleroterapia. Pasado cierto diámetro de la varicosidad, se corren grandes riesgos de generar trombosis intravenosa, que después es peor la complicación que el tratamiento. Doctor de la Torre, gracias por responder todas estas preguntas de los televidentes. No, gracias a ustedes y como siempre les decimos, las puertas están abiertas y recuerden que cualquier problema de índole venoso, no importa el grado de él, se resuelve. Que tengan una muy buena semana. ¡Gracias!